Cuando lejos me encuentre Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazo la vida Y una vez con locuras llamé Hoy de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré Oh, pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido acnegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Cosas de agua que el sol no recicó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengo de ti te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido acnegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Ángela Disfrútalo Mucho cariño de parte de tu padre Oye Cuidado con la copa Esta es para ti No se tan celosa ¡Alego con la copa! Y no volveré Aunque me lo pida Y no volveré Aunque me lo pida No voy a seguir Llevando esta vida No voy a seguir Llevando esta vida Llevando esta vida No voy a seguir Llevando esta vida Llevando esta vida Niño, cachismo Suena, niño El que venga atrás Se arrae Los típicos Cavales A la cabeza No interrastro Los cabales típicos Pero pararé Sigo mi camino Y no pararé Sigo mi camino No voy a obligarte A vivir conmigo No voy a obligarte A vivir conmigo A vivir conmigo No voy a obligarte ¡Eso! El que venga atrás Que llegaron los cabales ¡Elelia! ¡Ecotito! ¡Ay el lindo Report Grandpa! ¡Eso es viento! Es la típica ¡Ah como baila era gerente! ¡Esono, Matilde Carrasco! ¡Uuuh! ¡Suscríbete al canal!